Doña Lila Bulquerque ha estado en una discusión. Yo no sé quién es la persona, la otra, que es un hombre, si es del reformismo o es del PRM, pero Lila ahí cita a algunas figuras de San Pedro de Macorís. Adelante, señor director, se lo tiene ya en Q. ¡Cállate, claro que hay división! Y lo que Arroyo le hizo a Jesús Félix Iglesia, dime que no hay división de qué, y lo que Arroyo le hizo al PRIMO, que no hay división de qué, y lo que Arroyo le hizo a Rafa Percé, que son enemigos, que no le hizo qué, que no hay división de qué, maldito Lambón, Lambonazo. ¡Pone peluca! ¡Agarra hilo! Miren, ella menciona ahí a tres figuras importantes de San Pedro de Macorís. Nelson Arroyo, hoy director de Indotel, don Jesús Félix Iglesias, que en... Y el Rafa Percé. Yo no sé, en verdad, quién. Jesús Félix Iglesias, que es el director de Cicely Real. Sí, sí. Y ella menciona al PRIMO. Yo aquí he tratado mucho el tema del PRIMO. ¿Qué pasa con el PRIMO? ¿Cuál es el PRIMO? Ahora Robinson. No, mira qué pasa con el PRIMO. Ahora Robinson. ¿Pero cuál es el PRIMO? Ahora Robinson, dame un segundo. Nosotros conocemos a Lila. Sí, sí. Nosotros sabemos que es una mujer de armas a tomar. No, 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 no. Le salió aquello. Yo no había escuchado en Doña Lila esas palabras tan feas. Allá en el patio del partido yo la escuché mucho. Ella no es fácil. Mira, entonces, ella menciona al PRIMO. El PRIMO es, yo lo decía hace poco aquí, que el PRIMO ha sido maltratado en San Pedro de Macorís. Yo no sabía que era por Nelson Arroyo, lo dice Lila. Ahora, ¿quién es el PRIMO? Un empresario de la zona, que él mismo ha grabado videos, incluso yo aquí traje una vez un acto que él realizó en San Pedro, multitudinario, en un club en San Pedro, que él ha gastado su dinero. Entonces, una vez él criticó que cuando el presidente o la cúpula del partido va a San Pedro, él no se entera. Siendo él una figura importante del partido e inversionista, incluso. Dame una pregunta para que tú me expliques. Adelante. Interpreto de aquí que es que hay problemas en la negociación entre el partido reformista y el PRM porque ella está hablando de Arroyo. Por lo visto. Y que Arroyo está maltratando a dirigentes del partido reformista. Exactamente, y ella habla. Claro que hay división. Bueno, pero los dirigentes que ella mencionó son del PRM. Pero lo que yo no sé con quién es que ella está hablando, de la otra persona, si es con Fran Martínez que es reformista, y parece ser que alguien le dice, no, pero aquí no hay división, aquí todo está bien. No sé si es con un PRM o un reformista. Porque recuerda, recuerda el comentario que tú hiciste el sábado del dirigente reformista de Santo Domingo Oeste. Ah, Morenito. Que se está quejando de que está maltratando a Santo Domingo Oeste a los dirigentes del partido reformista y que por eso él no va... Por cierto, hablé con él ayer. Ajá. Sí. Hay problemas ahí porque él dice que... De quién. En Santo Domingo Oeste... De quién. Hay una situación, la verdad. Ahí está. Si digo a Astacio, si digo a Astacio, no se sienta con los reformistas, miren, los reformistas, un municipio activo de reformistas, que está activo, vivo todavía, es Santo Domingo Oeste, y yo conozco una buena parte de los reformistas de esa zona. Y Morenito, Morenito mueve, Morenito mueve, y yo conozco, lo conozco a él, una persona muy activo, él es abogado, pero es político, es muy activo. Y por cierto, a mí me dicen que Julio Romero, Julio Romero podría en un momento dado dar el salto a apoyar a Luis Alberto, aunque no hay tiempo porque ya está inscrito ante la Junta. Pero lo que a mí me dicen... No, pero ellos pueden sencillamente mandar votos por el PLD ya. Sí. No, no, exacto, que eso sería un acuerdo entre los partidos. Pero a mí me dicen, me dicen de la zona, que Julio Romero ha hecho una exigencia de unos millones y una buena cuota de empleados. A Luis Alberto. ¿Para dar ese apoyo? Sí. Bueno, me lo han dicho. Hay que recuperar los cuartos que la gastaron. Pero se puede dar el acuerdo. El primero debe subsanar otras cosas. Bueno, hay que recuperar los cuartos que la gastaron. Pero rápidamente, damos un minuto solamente. En el PRM definitivamente hay problema, porque fíjate, esa denuncia que hizo Lila, la que hizo Morenito, pero aparte de eso, uno no puede soslayar las declaraciones que dio Kelvin Cruz. Ah, no, no, no. Y que dio Nene Cabrera amenazando también. Y el propio presidente, en las declaraciones que da en el acto donde habló Kelvin Cruz, aunque él lo amenazó, él imploró. Pero eso es una amenaza, mundo. Es que hay dirigentes, según la verdad, que debajo, soterradamente, están haciendo cosas en contra de los partidos. Entonces, ¿sabe qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, evidentemente, la cúpula del PRM no manejó adecuadamente el proceso de negociación y el proceso de escogencia. Que tiene a dirigentes importantes, molestos, y que además, ya vemos que tiene al Partido Reformista en varias desmarcaciones y provincias molestas. Bueno, porque está Santo Domingo Oeste, en Dajabón hicieron lo mismo con el Partido Reformista, lo despojaron de una candidatura. Y en un municipio de Santiago también. Vámonos a pausa, regresamos en breve.